Gracias, compañera presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Voy a referirme a la reforma que se tramita bajo el expediente 19.584, que adiciona un párrafo primero y reforma del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de Costa Rica. Que se refiere a los principios de la sostenibilidad fiscal y la plurianualidad. Me parece que lograr introducir estos principios de sostenibilidad y plurianualidad como instrumentos para sanear las finanzas públicas y preservar el Estado social y democrático de derecho es sumamente importante en momentos en que Costa Rica pasa la peor crisis fiscal de su historia. Esta propuesta aspira a estatuir como norma suprema y por ende, con el mayor rango posible, dos principios esenciales a ser observados por la Administración Pública en su gestión de Hacienda Pública. Por una parte, su necesaria sostenibilidad fiscal, la que en todo caso debe conducirse de manera transparente y de manera responsable. Y por otra parte, la presupuestación plurianual como un instrumento primordial para la realización de la primera. Y aquí quiero hacer un alto y me parece que es importante que recordemos los principios de planificación. Precisamente la última encuesta señala a los costaricenses un 78% de los costaricenses considera que el país está sin rumbo, que el país no tiene un derrotero claro, que somos un barco a la deriva, que no sabemos a qué puerto pretendemos llegar. Y me parece que con esta llamada de atención, que es la percepción del pueblo costaricense, estamos hoy más que nunca llamados a manejar la Hacienda Pública de la manera más transparente, más objetiva, más sostenible y con una absoluta responsabilidad. Y digo esto porque la única manera de planificar es definir el objetivo país, el objetivo estratégico país, es definir cuál es la visión que tenemos como país, dónde está Costa Rica hoy y dónde queremos que esté Costa Rica en los próximos 25, 50 años. Necesitamos, como decía un experto en días pasados, quitar la luz corta y poner la luz larga, poner la luz larga para ver con mayor visión hacia dónde estamos caminando. Y cuando el país define el derrotero que quiere seguir para saber a dónde quiere llegar, entonces podemos definir todas aquellas propuestas, todos aquellos escenarios reales que nos definan propuestas y programas. Y esos programas que deben de partir de una priorización del gasto público, una priorización del gasto público, que hoy, por cierto, el gobierno de Carlos Alvarado le está debiendo a este país, porque solo ocurrencia saca, no hace una sola propuesta, para indicarnos hacia dónde va a Costa Rica. Diputado Chacón, me indican que se ha roto el quórum, corre el tiempo reglamentario. Se ha restablecido el quórum con 40 diputados y diputadas presentes. Tiene la palabra el diputado Chacón por seis minutos. Gracias, presidenta. Voy a continuar. Entonces, decía que es importante que el gobierno defina un rumbo para definir cuáles son los programas y proyectos que son prioritarios para alcanzar la meta que todos los costarricenses queremos. Una mejor economía, una reactivación pronta y urgente de la economía nacional, una generación de mayores y mejores empleos para todos los costarricenses. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con medio ambiente y, por supuesto, con una distribución de la riqueza que garantice una mayor equidad para todas y todos los costarricenses. Pero para esto existe un instrumento, una herramienta que se llama presupuesto. Y este presupuesto debe ser una iniciativa que garantice la sostenibilidad, la transparencia, la responsabilidad, la presupuestación plurianual y, por supuesto, que permita continuar con los servicios prestados año a año. También introduce un cambio importante y es que, además de las municipalidades e instituciones autónomas, debe leerse todo como la administración pública. ¿Por qué? Porque en este país pareciera que las instituciones autónomas son islas que no pertenecen al Estado costarricense, que pueden tener privilegios salariales, que pueden hacer lo que les da la gana con los recursos públicos. Y es que todas las instituciones autónomas son parte de la administración pública. Y de verdad no se vale que nosotros ordenemos parte del Poder Ejecutivo y que nadie esté metiéndole mano a las instituciones autónomas. Costa Rica es un solo Estado y debemos organizar esta herramienta presupuestaria que nos permita gastar con eficiencia, con transparencia, los recursos del pueblo costarricense. Marcando un derrotero, insisto, y que haya controles posteriores que vayan indicándonos si vamos por buen camino o nos estamos desviando del camino trazado. Una Costa Rica de oportunidades, una Costa Rica que le brinde de verdad a todas y a todos los costarricenses la oportunidad de vivir en paz y en seguridad por medio de un trabajo. Y decía anteriormente que se ha perdido el gobierno de Carlos Alvarado porque no nos ha definido el norte o el rumbo que quiere este país. Estamos atacando las finanzas públicas, pero es necesario que reactivemos económicamente Costa Rica para brindar las oportunidades que todas y todos merecemos. Yo quiero que sigamos discutiendo este tema, pero que garanticemos efectivamente este principio de sostenibilidad fiscal y que podamos garantizar la plurianualidad en los presupuestos de toda la administración pública, no solo de unos sectores, sino de toda la administración pública. Debemos actuar con absoluta responsabilidad en el manejo de los fondos que el Estado costarricense genera. Debemos generar la confianza al pueblo costarricense para generar más confianza hacia sus representantes. Debe el gobierno de la República, entonces, compañeras y compañeros, dejar de actuar con ocurrencias, dejar de estar tirando cortinas de humo que distraigan la atención de este pueblo y que nos digan cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a sacar adelante a Costa Rica en una de sus peores crisis fiscales. Tenemos informe que siguen los ministerios de Cultura y de otros, gastando dinero a manos llenas, despilfarrando los recursos en actividades no exitosas, en actividades no urgentes de este país. Mientras tanto, el pueblo costarricense sigue siendo apretado con más impuestos. Creo que debemos llamar la atención al Poder Ejecutivo para que los presupuestos públicos, que son la herramienta por excelencia para ejecutar el gasto público, venga con absoluta sostenibilidad fiscal y con absoluta transparencia. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias.